Hace algunos días, a través de los grupos de WhatsApp, esa comunidad, el Sigma Club, les dije que una de las estrategias más fáciles, quizás rentables y a la vez más seguras para poder comprar acciones eran los Put Credit Spread. Digamos que en la ideología o en la imaginación de muchos, está que los Cash Secure Puts son la estrategia más amigable y con esa se puede empezar el ciclo de la rueda y comprar las acciones y posteriormente hacer un Cover Call. Pero ¿sabías que con Put Credit Spread podrías comprar las acciones y además cubrirte ante un eventual riesgo o una situación de mercado que no es favorable? Si no sabes qué son los Put Credit Spread, te voy a dejar un video para acá para que los explores primero antes de lanzarse, porque debes saber que son este tipo de operaciones, son las llamadas verticales que lo hacemos combinando la venta de un Put con la compra de un Put de una menor prima y creamos allí un diferencial de tipo crédito. Pero este diferencial de tipo crédito se puede utilizar para comprar acciones y se puede utilizar para mitigar el riesgo. ¿Quieres saber cómo? Aquí te lo voy a enseñar, pero te voy a pedir un favor. Suscríbete al canal, activa la campana de las notificaciones y por favor, si tienes preguntas, déjala en tus comentarios, pero no te vayas sin antes dar un like. Ya empezamos con esto que es cómo comprar acciones a través de los Put Credit Spread. Para efectos de este ejercicio, he recurrido a este vertical que tengo actualmente abierto de la compañía MGM, que es la Metro Golden Major, que es una compañía de casinos. Es una compañía, la división de casinos, la división de hoteles y casinos de la compañía de Metro Golden Major. En este momento, tengo un vertical de la siguiente manera. Este vertical tiene los Strikes 40 y 35. Yo lo hice cuando la acción estaba como en 34. Con la razón, digamos que, de esperar una subida, lo hice in the money, esperando una subida en el precio, lo hice a varios días, en el momento en que lo abrí, tenía 90 días, hoy ya le quedan 58 días. Y en este momento, pues la acción ha bajado de precio, la acción se ha desplomado, la acción sigue allí y, sin embargo, yo tengo aquí mi vertical vivo. Ambas Strikes están in the money. El Strike de venta es mi Strike 40 y el Strike de compra es el Strike 35. Esta es mi protección. Entonces, en la filosofía tradicional de los cash cure puts y los naked puts, está que vendes el Strike 40 para obtener una prima, la cual me pagaron, en su momento, 644 dólares por cada uno. De hecho, voy a sacar por aquí, para que vayamos poniendo aquí algunos datos, lo vayamos viendo. Entonces, cuando vendí este vertical, me pagaron 6.44 dólares por acción de prima. Eso significa que mi Break-Even Price va a ser el Strike menos 6.44, para ni perder ni ganar. Entonces, eso me trae, vamos a utilizar también aquí la calculadora, eso me trae a lo siguiente, a que nuestro vertical se va a comportar de la siguiente manera. 40, que es mi Strike, menos 6.44, mi Break-Even Price es de 33.56, si lo hubiese hecho como un cash cure put. La acción en este momento está, ¿en cuánto? En 31.04. Es decir, estoy a 2 dólares con 52 centavos de mi Break-Even Price. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Porque aquí viene la pregunta es, si las acciones están en 6 con, en 31.04, y estoy perdiendo en este momento 2 dólares con 52, 2 dólares con 52 por acción, pues allí solamente tengo que esperar a que se recuperen, darle tiempo, que esa es una alternativa. Pero resulta que yo tengo un put comprado, que yo tengo un put comprado. Si en ese momento hice 3 posiciones de esta, cada una de estas posiciones va perdiendo, vamos a hacer las cuentas otra vez, 811 dólares van perdiendo las 3 posiciones, menos, dividido, perdón, dividido 3 posiciones que tengo, eso significa que cada una está perdiendo 270 dólares. 2 dólares con 70. Por acción. Eso significa que estoy perdiendo 2 dólares por 70 con acción. Tengo 3 contratos, equivalen a 300 acciones, si esto lo multiplico por 300, pues eso me da los 811 dólares. Eso es lo que iría perdiendo. Pero resulta que no es así. Resulta que voy perdiendo menos. ¿Por qué? Porque tengo mi protección en el strike 35, y voy ganando allí 411 dólares. Entonces, a estos menos 811 dólares, le tengo que sumar 400, bueno, ya cambió, 409 dólares, vamos a hacer aquí la cuenta, 811 dólares negativo, más los 409 que tengo, aquí no me salió, aquí creo que hice 811 dólares, menos los 409, eso significa que voy perdiendo 402 dólares, que son los que me están marcando justo aquí, estos 402 dólares que estoy perdiendo en este momento. Entonces, en lugar de perder en este momento, 2 dólares con 70 por acción, lo que estoy perdiendo es 402 dividido 3, que sería 402 dividido 3, estoy perdiendo 134, 1 con 34 por acción. 2.70 menos 1.34, eso significa que voy perdiendo por acción 1.36. En este momento, hoy, adivinen qué, la acción ha subido 53 centavos, casi que ha subido ya una tercera parte de lo que necesito que se recupere. Por eso se vuelve una estrategia tan poderosa, esta de los put credit spread, porque yo la puedo acomodar. Si yo quisiera en este momento, arrancar mi ciclo de la rueda, y quedarme con las acciones, lo que tendría que hacer yo, es cerrar mi strike 35, tomar la ganancia de mi strike 35, y dejar mi naked put libre. Ustedes son muy aplicados, y van a llevar su bitácora de trading, que les recomiendo la de bitacorale.com, si quieren una buena bitácora de trading, una persona de los grupos de WhatsApp, que ha desarrollado una excelente bitácora, y realmente su break-even price, en este momento, dadas las circunstancias, fíjense cómo es el break-even price, cómo se calcula el break-even price. Si ustedes cerraran, decidieran tomar la ganancia del contrato, que está ganando, que sería el del strike 35, 401 dólares, esto tenemos que dividirlo por 3, porque me da el valor del contrato por acción. Pero entonces, para calcularlo más fácil, vamos a hacerlo, simplemente tomando el costo base, de cada uno de los contratos, estos 6.44, estos que aparecen acá, 6.44, y ahora, le vamos a restar, este 3.48, que sería realmente, el valor del spread, luego nos queda en 2.95, realmente, la diferencia va a ser, siempre de 2.95, en el break-even price. Hagámoslo más sencillo, y si ya se quisieran quedar, con las acciones de Metro Golden Major, cómo podrían hacerlo, y es simplemente, cerrando el strike 35, tomando la ganancia. ¿Yo qué prefiero hacer? Yo prefiero hacer, es que siga pagando, pasando el tiempo, ya mi riesgo está limitado, no voy a perder, más de cuánto, de la diferencia que me dieron, aquí tengo un spread, de 5 dólares de diferencia, me dieron 295, entonces, son 5 dólares de diferencia, ¿verdad? Eso equivale a 500 dólares, me dieron 295 de crédito, realmente, aquí la diferencia, van a ser 305, o sea, 3 dólares con 0.5 por acción, cualquier precio que esté, supongamos, que Metro Golden Major, se baje, a los 20 dólares, y ustedes dirían, si compraron, si tuvieran un cash secure put, van a perder, 40, menos el crédito que les dieron, 6.44, van a perder, 33, hay su break even price, es 33.56, o sea, la diferencia, entre 20 y 33.56, o sea, perderían, 1.356 dólares, en ese punto, pero si lo hacen, a través de un vertical, igual quieren quedarse, con las acciones, y no importa, si Metro Golden Major, baja a 20 dólares, ¿cómo quedaría la operación? Entonces, esto sería, como cash secure put, y aquí lo vamos a hacer, como vertical, la operación, quedaría de la siguiente forma, y es que, tu break even price, ya no es 33.56, vamos a hacer, el supuesto, de que Metro Golden Major, también baje, a 20, pero, resulta, que tú vas a perder, 1.356, por este lado, esto es negativo, vas a perder, 1.356, pero tu contrato de compra, va a ganar, ¿cuánto va a ganar? Entonces, a ti ese contrato de compra, es del strike 35, y te costó, 3.48, entonces, vamos a tomar, el strike 35, y le restamos, 3.48, vamos a hacerlo aquí, en la calculadora, para que todos ustedes lo vean, yo sé cuánto es, es 31.56, pero para que, todos lo vean, 35, menos 3.48, es 31.52, 31.52, es decir, que este contrato, borramos acá, este contrato, que estamos aquí, hablando, este contrato, que estamos aquí hablando, va a valorizarse, de la diferencia, entre 20 y 31.52, o sea, que este contrato, costará al menos, 1.152 dólares, en el momento, en que Metro Golden Major, vaya a 20, o sea, tienes una ganancia, de más 1.152, y aquí arriba, tendrías una pérdida, de 1.356, ¿cómo nos quedaría, la operación? 1.356, menos, 1.152, eso significa, que tendré una pérdida, de 204 dólares, 204 dólares, por acción, perdón, por la operación, 204 dólares, vamos a anotarlo aquí, 204 dólares, que eso equivale, a 2 dólares, con 0.4, o sea, que tu break-even price, en este momento, si Metro Golden Major, bajara a 20 dólares, sería, 22.04, luego, que se trate, de recuperar, esos 2 dólares, pues no va a ser, tan agresivo, como que trate, de recuperarse, y volver, hacia los 33.56, donde necesitaría, recuperarse, 13 dólares, con 56 centavos, si les gusta, la compañía, y cae, de manera súbita, una manera, de poder, de algún, de poder, quedarte, con esas compañías, a un buen precio, no importa, cuánto caiga, es a través, de los verticales, para eso se hicieron, porque son posiciones, de riesgo limitada, entonces, en ese momento, a lo mejor, voy a poder vender, un cover call, me hago un cover call, y ya sabemos, que mi break-even price, es 22.04, luego, yo podría vender, un cover call, 2 dólares, por encima, de lo que está, la acción, en este momento, y muy probablemente, la venta de ese call, quizás, quizás, no sé, quizás, podría perfectamente, cubrirte, la pérdida, que llevas, hasta ese momento, de 204 dólares, o 2 dólares, con 0.4, no sé, comprobémoslo, miremos, y busquemos acá, los strikes, at the money, de Metro, Golden Major, MGN, supongamos los strikes, que vencen un mes, mire, se vencen 30 días, para la expiración, vamos a ponerlos aquí, a ver si me recarga, vamos a buscarlos, en el options strat, porque, por alguna razón, no me quiere cargar, mi plataforma, vamos al options strat, y vamos a buscar, un cover call, de un strike, at the money, de Metro, Golden Major, para agosto 19, que era lo que estábamos viendo, del strike at the money, en ese momento, la acción está en 31,04, volvemos el 31, y me paga 189, no me alcanza, a cubrir completamente, los 204 dólares, pero de esos 204 dólares, ya me cubre 190, o sea, solamente estaría perdiendo, 14 dólares, la diferencia entre 190, y 204, así que, lo podría fácilmente, recuperar, a través de un cover call, y es más, si no te lo alcanza, a recuperar, yo lo haría así, at the money, y lo que haría es, darle un roll, y en el siguiente roll, estoy seguro, que habrás recuperado, el valor de tu inversión, es la estrategia, más segura, para compra de acciones, es mucho más seguro, que un cashier put, pero, es muchísimo, pero muchísimo, más segura, que un naked put, y no tienes ese riesgo, de, que te van a hacer, un margin call, cuando todavía, lo tienes como vertical, no importa, cuánto baje, nunca te van a hacer, un margin call, ahora se cargaron, cuando tienes un, un vertical, no vas a estar apalancado, vas a estar tranquilito, con una acción, que está, que quieres, que haga parte, de su portafolio, así que, no te interesa realmente, mucho, lo que pueda estar pasando, con la acción, esta es una manera, que puede ocurrir, que si cae mucho la acción, te van a asignar, muy rápidamente, si cae mucho la acción, te asignan, muy rápidamente, el contrato de venta, porque se le agota, el valor extrínseco, este se lo ejecuta, y te va a quedar, las acciones asignadas, y te va a quedar, tu protección abierta, si decides, que ese es el momento, yo esperaría, que viera, que el mercado, puede tener la oportunidad, de una pequeña recuperación, porque no vas a necesitar, una recuperación muy grande, ahí tomaría la ganancia, si es que te han ejercido, anticipadamente, tu contrato, del strike 40, tomas la ganancia, del strike 35, y haces tu cover call, contra las acciones, que ya te asignaron, déjenme saber, que opinan de esta estrategia, para comprar acciones, es básicamente, desbaratar, un put credit spread, convertirlo en acciones, que eso es lo que más me gusta, de las estrategias crédito, que pueden ser convertidas, en acciones, las estrategias débito, si vas perdiendo, vas perdiendo, aquí voy perdiendo, pero tengo la posibilidad, de convertirlo en acción, si esto fuera, un call debit spread, que es una estrategia bajista, y perdón, que es una estrategia alcista, y que tiene la misma gráfica de riesgo, que el put credit spread, nada, no tienes nada que hacer, nada que hacer, porque ese estará out of the money, no tiene ningún sentido, convertirlo en acciones, aquí si tiene todo el sentido, convertirlo en acciones, por eso, una razón más, por la cual, hago estrategias crédito, y no estrategias débito, porque la defensa, se vuelve, mucho más fácil, a través de las estrategias, crédito, eso que acabé de hacer, fue la defensa de una posición, o simplemente, cualquier acción, que ustedes tengan en su cabeza, y que quieran convertirla, potencialmente en acciones, háganlo a través, de un put credit spread, que pasa si la acción, sube, y no queda in the money, simple, te quedas con la prima, con cuánto me va a quedar, con 295, que me pagaron, es decir, 295, por 3, eso me da, 885 dólares, que quedan en mi bolsillo, si la acción, termina por encima, de 40 en la expiración, y nunca me asignan, les mando un fuerte abrazo, no olviden suscribirse, darle like, si les ha gustado, y nos vemos, en una próxima ocasión, hasta pronto, chao, chao, y nos vemos,